Ser independiente es más que un club de fútbol, es un segundo hogar, donde la solidaridad, amistad y responsabilidad importan más que los goles. Ser independiente es ganarnos el respeto a los rivales en cada partido, porque cuando trabajas entre amigos, lo último que esperas es tener una derrota. Ser independiente es sentir alegría de la hinchada que aplaude cada jugada, porque representamos a esa hinchada con orgullo, porque llevamos esta tierra en nuestro corazón. Tú también comparte la alegría del valle, siéntete orgulloso de tu equipo, acompáñalo a la cancha, ser independiente.